La gastronomía peruana vuelve a posicionarse por todo lo alto. Ocho restaurantes peruanos figuran entre los 50 mejores de Latinoamérica. Evento celebrado en Brasil en la duodécima edición, maido del chef Mitsuharu, Sumura, obtuvo el segundo lugar. Además, Joye, de la reconocida chef Pia León, se posicionó en el cuarto lugar. En esa línea, el restaurante Mérito alcanzó la octava casilla. Los restaurantes peruanos Maita, Rafael, Cosme, Lamar y Mil también figuran en el ranking. El jefe de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País de PROM Perú, Daniel Cabero, destacó que nuestro país haya sido elegido por los World Travel Award como Mejor Destino Cultural, Culinario y Mejor Atracción Turística Líder. Agregó que con este reconocimiento se espera que el sector turismo siga desarrollándose y recupere las cifras pre-pandemia. Según estudios de PROM Perú, más de 175 mil turistas extranjeros llegaron a nuestro territorio en el 2023. Asimismo, la Estrategia Perú Mucho Gusto promueve la gastronomía regional y también fomenta el turismo. Recibir los World Travel Awards es un reconocimiento de los esfuerzos de promoción que realizamos para promocionar el turismo a nivel internacional. Tenemos el mejor destino culinario del mundo, somos el mejor destino cultural y el mejor atractivo turístico por Machu Picchu y eso hace que nos llenemos de orgullo. Los World Travel Awards son reconocidos como los premios más reputados de la industria de viajes y turismo de todo el mundo. Recibir estos premios significa que el destino cuenta con destinos de primer nivel y de calidad para todo el mundo.